A Siegfriedo Reyes se le multiplican los problemas con la justicia. Interpol ya recibió la solicitud del juzgado décimo primero de paz para que se emitan orden de captura internacional en 194 países contra Reyes, su ex asistente Carla Recino, su hermano René Reyes y su ex asesor Bayron Larrazávar. Mientras tanto en el FMLN algunos hablan de persecución política. Parece ya un asunto de chambre. Ese tipo de cosas lo que se ve es un interés, un interés más bien de afectar, más bien de dañar y por eso nosotros lo consideramos político. Se están viendo en los resultados que las investigaciones no son apegadas al proceso y a la ley. Por su parte, Óscar Ortiz criticó cómo se dieron las capturas la semana pasada, pero evitó referirse al caso como una persecución. Las personas que están siendo parte de este proceso tendrán que hacer su defensa adecuada y por supuesto nosotros esperamos que sea de la manera más consistente, más convincente para demostrar su inocencia. A propósito de Sigfrido Reyes, Lorena Peña negó haber amenazado a los auditores de la Corte de Cuentas, tal como revelaron dos testigos y además fue explicado por un fiscal durante la audiencia. Se mencionó y es una gran mentira y además parece chiste cruel que dicen que dijo que yo dije, ¿verdad? Es una manera bien poco seria. El caso de lavado de dinero y estafa que se le atribuye a Reyes y a 13 personas más ha levantado la máxima expectativa, porque se trata del primer proceso por corrupción contra un alto dirigente del FMLN. Mientras tanto, el fiscal general confirmó al faro que está investigando a Alba Petróleos y ahí podrían ser salpicados más líderes faramundistas. Para Carasucia Noticias, Enrique López.